Muy buenas a todos y bienvenidos. ¿Qué creéis? ¿Que he cambiado el micro o que no he cambiado el micro? ¿Qué creéis vosotros? ¿Creéis que he cambiado el micro o no? ¿Cómo lo escucháis? ¿Escucháis que he cambiado el micro o que no? Pues sois unos cabrones. Es el nuevo micro. Me sorprende porque... porque suena prácticamente igual. Me sorprende porque suena prácticamente igual. Siendo que el otro micro es un sure. Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio OU. No sé qué, Fik. Muchísimas, muchísimas gracias por la resuscripción, tío. Rodep 03 dice, Silly, ¿cuánto te paga Hollywood? ¿Te hiciste rico con lo de Fallout? Por lo pronto no. No tengo acciones. Es igual, son igual. O al menos me lo parece. ¿Qué os parece a vosotros? Vamos a ver. Probando, probando. Le he puesto una mini puerta de ruido, pero no me gusta. Y se la he puesto porque me he rayado. Le voy a quitarle la puerta de ruido. Porque no me gusta. O sea, no me gusta tener una puerta de ruido. Aunque se escuche de fondo aquí un poquito. Se escucha un airecito de fondo. No me gusta, tío. O sea, no me gusta poner una puerta de ruido. ¿Qué puerta? Ya, sí. Estos son fricadas de sonido. Me he rayado porque, claro, mi anterior micro... Es que fricadas de sonido. Es un supercardiode. Y este es un cardiode, entiendo yo. No lo he mirado. Creo que es un cardiode y ya. Claro, claro. Un cardiode, un supercardiode, ¿no? Sí. Pero, a ver. La diferencia entre el otro y este es que el otro el sonido lo recoge desde más cerca y este lo recoge desde más lejos, entiendo yo. Cardioide. Sí, algo así. Yo le digo cardiode, no sé por qué. El caso es que eso no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Es según para lo que lo necesite. Entiendo yo que si me alejo un poco, es mejor este que el otro. Pero el otro simplemente es para que recoja menos ruido de alrededor o menos sonido de alrededor. Por eso yo me he rayado. Pero no, no, no. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bastante bien. No se escucha ruido, lo escucháis todo bien, ¿no? He quitado la música y he quitado todo para que probemos solamente el sonido del micrófono. Lo escuchamos bien, ¿no? Yo creo que sí. Es que así me podía escuchar hacer el tonto. Vale, listo. Es que así si me tiro, si pongo una puerta de ruido, si me tiro un peillo, no se escucha. Cántanos a ver si va bien. Hace tiempo que no canto yo, ¿eh? No. ¿Es el kit del gato de Fallout? Sí. El micro también, o sea, el brazo también está puesto. Pero claro, el brazo no lo vais a ver. El brazo, lo bueno que tiene es que es como más bajito. Entonces no se va a ver. Eso es bueno. Se fue la viga. No, la viga sigue aquí. Pero retirada. Es que es una viga, tío. Es que es un puto... Una grúa. Es que es una grúa, tío. Pero sí, me gusta este. Me gusta este. Con las letritas de Voltec. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es una grúa, es una grúa. Es un buen brazo, el otro. También es del gato. Pero es una grúa. Esa cosa se te cae y te deja en coma. Entonces, gente... Por lo pronto, este micro queda retirado un tiempo. Que ya le hacía falta. Y seguimos con este. Ya le hacía falta retirarse al otro micro. Lo tengo bastantes años. Lo tengo bastantes años. Sortear antiguo. Que va, que va. Ese seguro que lo voy a volver a usar. Eso va a ser una mici herramienta 100%. Algún día lo hará. ¿El qué? Ya le iremos moviendo lo que está aquí en medio. Ya. Puedo ver el brazo. Es que es muy difícil que lo veáis. Pero aquí está. Hombre, ya le iremos moviendo. Que no sabía dónde moverlo. Es que claro, yo cuando digo voy a moverlo. Pero no sé dónde moverlo. Pues qué hago, ¿sabes? O sea, que si no tengo un sitio donde ponerlo. ¿Qué hago? Si no tengo un sitio donde ponerlo. Decente. ¿Qué hago? Está muy guapo. Está muy guapo el brazo. Está muy guapo. Está muy, muy guapo. Se queda, gente. Se queda. Por lo pronto, se queda. Porque el sonido me gusta. El micrófono es de Voltec. O sea, quiero decir. Quiero decir. Cada día un poquito más en el refugio. Seguimos con los problemas de pelo. Todos los días me voy a quejar. Es demasiado pelo. O sea, mirad esto. O sea. ¿Qué es esto? O sea. Tú puedes enterrar aquí un tesoro, ¿eh? Rapado al cero. Debería. Yo me había pillado ya la stream deck por si se te escoña el que tienes. Por lo pronto, el que tengo va bien. Por lo pronto, el que tengo va bastante bien. Pero de todas maneras, ya te digo que los del gato me contactaron para decirme que van a mandarme uno. No tengo ninguna prisa si me lo quieren mandar. O sea, que de puta madre. ¿Sabéis que España es el país con más calvos del mundo? El porcentaje creo que es un 44% de calvos. Y toda la culpa es mía por robarles el pelo. Bueno, a ver. Que normalmente los países... O sea, la media yo creo que es un 30%, un 20 y algo por ciento de calvos, ¿eh? Pues tenemos nosotros un 44%. Y toda la culpa es mía, exactamente. Y lo de Dune no me he podido ver las dos pelis. Hoy vamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de Dune. Hoy vamos a hablar de Dune. Y vamos a jugar a un juego que tiene que ver con Dune. Que no se me da bien. Bueno, no es que no se me dé bien. Es que es complicado. ¿Con spoiler? No, 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 no. Yo no voy a hacer spoiler. El Spice Wars. Eh, no. No, no, no. Tranquilo. Ahora lo veréis. Es algo que yo casi nunca he jugado que me gusta. Pero casi nunca juego porque no tengo los controles apropiados. Es el Lisanne Algaib. Eh, lo soy yo. Sí, sí. ¿Por qué está sonando Glimpse of Us en mi lista de música para el directo? ¿Por qué quieren que nos pongamos tristes? Esto no es mi lista de... Esto no entra en mi lista de directo. Pero qué temazo. Bendito sea tu pelo, Silly. Saludos de tu amigo anteriormente llamado Cruzo. U-W-U-4-U. Hombre, Cruzo... Cru... Cru... Cruzo. Aquí... Iba a decir Cusco. No típico. Cruzo, me alegro de verte. Muchísimas, muchísimas gracias por la resuscripción, tío. Muchas, muchas gracias. Gente, ponedse tristes. Se fue. Se va a ir un tiempo indeterminado. Nos ha acompañado desde hace años. El mejor micro que he tenido en mi vida. Spoiler, no volverá. Es que tengo una idea de algo que he querido hacer toda la vida, pero nunca he tenido espacio. Y hace poco, en lo de Fallout de Londres... Hace poco, en lo de Fallout de Londres, me volvió la idea otra vez. Voy a ver si lo encuentro. No sé si lo tengo en Twitter. Yo siempre he querido, al inicio de los directos, y haciendo cositas en directo. No, esto lo tengo que tener en Instagram, entonces. A mí me apetecía tener... A ver... Como hacer noticias. A mí me gustaba... Antes lo hacía mucho, en el plan de hablar de videojuegos y todo eso. Gente. He querido siempre tener como un espacio en el que hablar. De cosas. Oye, ya vale. Vale, sí, ya se acabó. Ya no hace falta abrazo, venga. A alegrarse, gente. Bueno, esto está bien. Está bien. No sé, se me han colado canciones que no son las canciones... Son canciones que me gustan, pero que no son las canciones del directo. Se me han colado, ¿eh? Mirad. Os imagináis... Tener... En ciertos momentos del directo... Esto es algo que yo quería de hace tiempo, pero que no sé cómo hacerlo. Porque no tengo tanto espacio. A ver... Tener un atril... Desde el que hablar... De nuestras mierdas y sentarme a jugar... Me he sabido ver 2.0... Pero es complicado... Pelín narcisista. Sí. Todo lo que yo merezco. Fede. Todo lo que yo merezco. Pero si no... No te preocupes, Mirdyn. Joji es God. Pero claro, Joji, de hecho, es un poco triste. La música que hace... Hazle un recorte a este atril. Se podría hacer en bitubing. En bitubing se podría hacer. Están hablando así desde el atril. Te faltaría espacio para cosas. A ver... Habría que hacerlo en VR. Habría que hacerlo en VR. A ver, en VR no, tampoco. O sea, simplemente... VTuber. Habría que hacer un atril VTuber. Me gustaría tener un atril real, pero es que no tengo sitio donde hacer eso. Siempre he querido hacer... Yo... Hay una cosa que yo siempre he querido. Que es poder hacer stream de pie. O sea, levantarme de vez en cuando. Poder levantarme, poder hacer mis cosas de pie y estar hablando con vosotros de pie. Hasta diseñé cosas para ello. Os acordaréis de que en su tiempo diseñamos un pitboy con una pantalla para meter el chat. Y tenía el chat en el... En el pitboy. Si yo desde siempre... Pero esto tiene años lo que estoy diciendo. Siempre he querido hacerlo. Pero nunca tengo... No tengo sitio. No tengo sitio. ¿Van a ser VTuber para que la imagen de Silly Joven sea inmortal? Exactamente, sí. No. La mesa VTuber es como esta mesa VTuber. Esto es una mesa VTuber. Yo sé que os parece real, pero no, no lo es, gente. Es una pena que os quite esta ilusión. Pero no. Esta mesa de aquí enfrente no es real. Y las chapas que caen no caen chapas reales de mi techo. Sé que... Sé que da pena enterarse así. Pero la mesa VTuber no es real. Es VTuber. Esto es de menos el otro micro. No me jodas. No me jodas. No te creo. Si os fijáis y os suscribís, veréis que las chapas caen más lento de lo que debería. Tienen menos gravedad de las que tendría. Es lo que hay. Ahora nos fijamos, si queréis. Una mesa de mentiras. Aprendí de Todd. Aprendí un poquito de Todd Howard. En el refugio la gravedad funciona diferente. Si queréis pensarlo así... Nico Poon 1 dice... No, pero a la mesa VTuber estaría bien actualizarla, ¿eh? Mirad, gente. ¿No veis como que la gravedad es un poco extraña y se ha quedado de pie una chapa? A ver... Es el elegido. Es el... Ay, ¿cómo se decía? El... Ah, no me sale. ¿Cómo lo decía? Los de Arrakis. El... Es al... No sé qué. Ah. Lissan Argaib. Eso. El Lissan Argaib. Que soy muy malo con los nombres, ya lo sabéis. Pero lo que hoy es la promo. Sí, pero no tengo que hacerlo ya. Tranquilos, tranquilos. Entonces, ¿estás diciendo que el monitor holograma del chat es falso también? No, eso es real, eso es real. Eso lo tengo detrás. Si no, ¿cómo iba a poder ponerme aquí delante del chat, ¿sabes? Nah, es imposible. ¡Ha tirado la chapa! El Lissan Argaib ha caído. El Lissan Argaib ha caído. ¿También caen igual con el Prime? Gracias, Obiove. Muchas, muchas gracias. Obione. Y Magister. Muchísimas, muchísimas gracias. Es que la mesa está muy chula. Pero he pensado una cosa. No sé qué os parecerá. Poner un cabezón en la mesa. Al cual, claro, es que... A ver. Este lado del directo está más cargado. Entonces, había pensado poner el cabezón aquí y que le caigan las fichas encima y que mueva la cabeza cuando le caigan las fichas encima. Pero... Muy Auronplay. Poner un... Bald Boy es muy Auronplay. Pero luego he pensado, ¿y si las chapas caen aquí y aquí está el cabezón y al cabezón se le tiran las fichas de póker? Entonces, la cabecita haría así. Podría estar guay. Lo que no sé es cuánta dificultad tendría esto. Lo que estoy diciendo. ¿Qué tipo de cabezón? ¿No va contra la regla de Twitch? No, no va... Pues mira, este. Este cabezón. Aquí en la mesita. Aquí. Por aquí enfrente. Ah, y tengo el mando aquí, claro. ¡Ah! Claro, como he puesto el micro, se me ha quedado el cable por debajo. Aquí. ¿Viste la serie de Fallout? Por supuesto que he visto la serie de Fallout. El día que salió... El día que salió lo vi. El día que salió lo vi. Rapidito. El día que salió, tardé poco en verlo. No, el mechón. Sí, ya no existe el mechón. De hecho, debajo de toda la capa de pelo... Lo que están son ya las canas. Las canas de Doctor Strange. Los que os he dicho que poseo las canas de Doctor Strange. Están por ahí. Están por ahí abajo. Se hace viejo. Que tengo ganas de toda la vida... Tengo ganas de Dios sabe cuándo. Se hace viejo. Así es. Pero sí, tengo que... A ver, yo no por quitarme las canas. Es que hasta he pensado... Es una gilipollez. Voy a preguntar... Voy a ver qué os parece. En vez del pelo azul... O sea, teñirme todo el pelo. Todo el pelo teñido, ¿vale? Pero de blanco. Porque así sería como... La descananización. Tendría todo el pelo absolutamente blanco... Y poco a poco iría perdiendo las canas. ¿Y ya se quedarían las canas que tengo reales? Sería rejuvenecer. Sería ir rejuveneciendo. Visionario. Que sí, que sí, que sí. No, siempre he tenido curiosidad de ponérmelo en plan... Blanco, rollo... O sea, cuando me hacen la decoloración del flequillo... Se queda mega blanco... Rollo rubio, blanco. Y es como... ¿Y si me hago esto en todo el pelo y a chuparla? Pero no sé. Creo que sería más rentable pelarte, sí. Pero algo se llama decolorar... Pues eso digo. El problema es que te jode mucho el pelo. Mi pelo... Es... Cuerdas... Sí, limo a donier, sí. Mi pelo son... Cuerdas de barco. El gran problema que tengo con mi pelo es que... Tengo bastante. Ya de por sí tengo bastante pelo. Pero es que encima es muy grueso. Es que es muy grueso. Es muy gordo. Tengo el pelo muy gordo. Tengo... Cada pelo es muy gordo. Entonces... Es difícil maltratar este pelo. Es difícil maltratarlo. Y menos si lo haces bien, ¿sabes? Si... Si... Si pillas... Si pillas una peluquería buena y que te lo hagan ahí guay, ¿sabes? Si te pillas mirando por el lado positivo, te pones... Te puedes hacer la flecha del avatar. Sí. ¿Y cómo haces para que se te caiga? ¿Que se me caiga el qué? ¿El pelo? ¿O qué? Yo por lo pronto de pelo... Pérdida de pelo, poca. O sea, no tengo mucha entrada. Es que claro, no puedo vérmelo. No tengo mucha... No tengo nada de entrada, cabrón. Poco. A lo mejor hay algo. Algo. Algo habrá, ¿no? Pero claro, joder. Es que me estoy tirando el pelo aquí hacia atrás. Obviamente. Algo va... Si tienes... Claro. Tócate... Coge tu pelo, Pupcoach, y hazte así, cabrón. Claro que va a haber una entrada. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Quiero decir... Coge tu pelo y haz exactamente lo mismo. Yo, cabrón, yo me quedo calvo de 35 por genética. Entonces... ¿Y lo mío es una entrada? Si te lo pintas de otro color. Es que no lo sé. Hay gente que no las tiene haciendo eso. Pero tanta entrada tengo, cabrón. A mí no me parece que tenga tanta entrada. No sé. No sé. Yo que no me veo entrada. A lo mejor un pelín. Está más calvo que el choca. Está más calvo que el choca. Bueno, ya. Eso no me deja más tranquilo tampoco. Eso no es... Eso no es un pulso de ayuda. Alguien no tiene... Alguien no tiene años para saber que son entradas. Claro, es que lo que tengo yo no lo veo como entradas. Creo... Hay un pequeño... Hay un pequeño mordido. Creo. Creo que lo llamaría un pequeño mordido. Pero es que todo esto... O sea... Pero es tirándome el pelo para atrás en plan... Venga. Que salga. ¿Sabes? Esto de aquí a lo mejor podría ser así. Creo. Así. Y que esto fuera más pelo. Pero yo que sé. Pero no lo veo como... ¿Sabes? Como calvicie. O sea... Esto no es nada. Mirad. No sé. Las canas. No. Las canas son muchísimas. Las canas... Las canas... Ahí gano. Ahí ese pulso lo gané. Las canas están. Pero a mí las canas me gustan. Así que... Tu pelo tiene su propia física. Es demasiado. Es demasiado. O sea... Mirad este mechón. ¿Qué es esto, tío? Es que... Tú mira. No para de salir pelo de este mechón. Es muchísimo pelo. Las canas no se caen ya. ¿Alguna vez tuviste otro corte de cabello? Sí. Pero siempre me ha gustado dejarme flequillo. Sirve para hacer brochas. Sí. Sí. Efectivamente. Bueno, gente. Vamos a probar una cosa. Como habéis visto... Por parte de Warner. Dune. Parte 2. Ha querido colaborar. Y que hablemos de ello. Para anunciar. Que ya se puede... Ya se puede comprar. O alquilar. La película de Dune. Parte 2. Habéis visto ya... Hombre. Hombre. Supongo. Que habréis visto a mínimo la 1. Y... No. Es que... Es que... Es más fácil que hayáis visto... Dune parte 1. Que la de David Lynch. Yo me la he visto toda. Que me trae muy buenos recuerdos de la de David Lynch. Porque me acuerdo de verla y decir... ¿Qué estoy viendo? Pero la... Pero... La nueva... La verdad que... Obviamente. La nueva está adaptada para que le entendamos todo mejor la historia. Y me han dicho... Que... Pruebe un jueguito. ¿Esa es la de los 80? Sí. La de David Lynch es la de los 80. Bueno. Vamos a ponerse a ello. Como digo... Ya se pueden alquilar o comprar. Obviamente Dune 1 se puede ya de hace tiempo. La 2 es desde el día 16. Peace.